Debería abrirse antes Sí, antes Antes de abrirse No mames Aquí siguiendo a Lupe para manejar Que es media parada Y llegando a la casa de Soko Soko, mi novia Soko Ahí, ahí Acá está la entrada Ahí está Ahorita yo le doy de reversa Dale para allá Y luego te mete No, ya déjala No, ya déjala Ya está, yo la saco No me toca a mí Tío No, así, así No, no Espérate Espérate No, no, no más más Espérate, no, frente ya No, 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 no Te vas a ir ahí Te vas a atascar Dale para allá Dale para allá Y luego le das A este, a este Que a la izquierda Sí, para allá Sí, para allá Sí, para quebre todo Sí No, frente, sí, quebre todo No, pues ahí Tú también Pues enseña También Comar También tú Ay, pues enseña También tú Ahora sí Que ya Que le vaya Espejeale Ya, este Espejeale ¿Dónde vas a ir para atrás? Sí, para acá Quebre todo ¿Cómo tienes que hacer? Espejeal Todo, todo, todo Espejeale No, no, no Otro poquito al revés Ya, ya Y yo Y ya te traes al revés Se mete el seguro Ajá Echale Ahí va Emparejate Y otra vez al revés Ahora sí Ya, ya Ándale Ahora sí Ahí está Ahora para atrás De reversa Enseñate 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 Ahí va, ahí va Ya Ya Enseñate Ya 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 Ya